Cómo me duele que tu vida ya no tenga nada que ver con mi vida Cómo me duele que desde aquel día nada me ha dejado de doler, bebé Cómo me cansa cargar con este guión sobre tu jado que asfixia Cuando yo sé mejor que nadie que vendería mi alma por hacerte volver No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Que un día para el otro me dejarás de querer No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Que me arrastraste hasta el punto de llamarte pa' saber si estás bien Tan dependiente de ti, de tu abrigo, de todo lo que tenga que ver contigo Sin ti no encuentro mi sitio, bebé Tan dependiente de ti, de tu espalda Tu cintura es cada una de tus ansios, mami Que tenemos que hacer pa' estar bien Tan dependiente y pendiente de tu sitio, nadie lo sabe pero tengo un cajoncito en el corazoncito Donde guardo con llave todo el tiempo que me falto contigo Donde otra vez de nuevo yo te reconquisto y viene entrada la noche, nos bailamos un tanguito De esos que te gustan tanto a ti, baby Te lo ruego vuelve a mí, baby Que se me corta el aire y mis pulmones ya no dan más de así Y esta agonía de no tenerte me está poniendo muy malo, malo Me está poniendo muy malo, mala Una mente dañada que no deja de dar vuelta Me la paso encerrado y es por eso que comentan Me estoy poniendo muy malo, malo Me estoy poniendo muy mala Tan dependiente de ti, de tu abrigo De todo lo que tenga que ver contigo Sin ti, no encuentro mi sitio, bebé Tan dependiente de ti De tu espalda, tu cintura es cada una de tus ansios, mami Que tenemos que hacer pa' estar bien Controlando el beat Te lo ruego de la gente Me estoy poniendo muy malo Te lo ruego de mi sistema Que tenemos que hacer pa' estar bien De tu espalda, tu cintura es cada una de tus asispos Y de tu espalda, tu espalda, tuπειas De tu espalda, tu espalda, tu apuntas Y de tu espalda, 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 tu espalda